¿Qué pasa con la cosecha récord en Argentina? Los Estados Unidos y Brasil. Momento de cosecha de granos gruesos en el hemisferio sur y de hacer las cuentas para la siembra en el hemisferio norte. Las lluvias han planteado una incógnita para la producción y la calidad de las hojas argentinas. El analista Diego de la Puente visualiza qué ocurre en el mundo y la región. Nosotros venimos de cuatro campañas consecutivas de cosechas récord. Tanto, digamos, esas cosechas se dan cada seis meses, ¿no? Seis meses Estados Unidos, a los seis meses Sudamérica. Y la realidad es que, salvo por el año pasado que tuvimos un inconveniente en la Argentina, que se está reeditando este año con el tema climático, lo que venimos viendo es cosechas récord que no van incrementando los stocks mundiales al ritmo que crece, digamos, la oferta, ¿no? O sea, lo que vemos es que tenemos una demanda que viene a un ritmo muy fuerte que de alguna manera va como soplándole la nuca, entre comillas, a esa oferta, ¿no? O sea, tenés una oferta que viene creciendo, 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 pero atrás viene la demanda que no frena, no para. En el caso de la soja es, yo diría, tremendamente potente, pero estamos empezando a sumarle también una fuerte demanda en el caso del maíz. Diría que el trigo es el que todavía queda un poquito más soslayado ahí al final por una cuestión que tiene que ver más con el cuidado de la salud y no subir de peso, ¿no? Entonces, los médicos hoy te recomiendan no comer harina, eso está pasando en el mundo, entonces el trigo tiene una demanda un poco más corta, más soslayada. Pero en el resto de los productos, sobre todo en el caso de la soja y del maíz, y mucho más en la soja, lo que viene generándose es ofertas récord con demanda récord que van generando que los stocks tengan un crecimiento, por ahí se nota un poco más en Estados Unidos, pero a nivel mundial el crecimiento no es tan importante. Diego, ¿cuál es el nivel de relación stock-consumo con estas cosechas récord a nivel mundial y qué sucede con la demanda del cultivo de soja? Para que vos tenés una idea, la relación stock-consumo que mide la demanda de todo un año en relación al stock final que tuvimos, en Estados Unidos, claramente hace dos o tres campañas tuvimos una relación stock-consumo muy baja, no llegaba al 5%, hoy estamos en el doble, 10. Pero 10% de relación stock-consumo es el límite, yo digo, entre el bien y el mal, ¿no? Es sacar la cabeza bajo el agua o no. 10% arriba, estás holgado. 10% de relación stock-consumo para abajo, estás ajustado. Y nosotros venimos de cuatro cosechas récord en Estados Unidos, y sin embargo los stocks no logran superar esa barrera del 10%. Sumado a eso tenemos cosechas en Sudamérica que también viene siendo récord, se interrumpió el año pasado, que no fue récord, pero fue la segunda más grande de la historia. Este año vamos a Sudamérica, de nuevo una cosecha récord, que estamos hablando de una cosecha, el USDA la semana pasada, una cosecha de 182 millones, Oil World hace un mes atrás 180, estamos hablando de 10 millones de tronadas más que la cosecha récord anterior, que fue hace dos años. Esa es la estimación de Luzda. Yo digo, eso va a incrementar mucho los stocks, depende pura y exclusivamente de lo que pase con la Argentina, con el volumen de producción y con la logística, que para nosotros es muy importante. De la Puente cuantifica el impacto de los excesos hídricos en las principales regiones productivas del país. Yo creo que ahí hay dos cosas, ¿no? Por un lado está la pérdida productiva, pérdida de calidad comercial de grano. El año pasado lo vimos, en algún momento hablamos de 10 millones de tronadas de pérdida, y terminó siendo 5. Este año yo creo que va a pasar algo parecido, o sea, por ahí las estimaciones, o lo que uno viene viendo y hablando con productores, es que la realidad muestra rendimiento bastante por debajo de lo que se había presupuestado. Pero en la general, en la global, digamos, la cosecha de Argentina va a ser menor que esos 61 millones, nosotros estamos estimando una cosecha de 55. Va a depender también de cómo siga esta historia, ¿no? Porque hay lotes que, si vuelve a llover, no se van a poder cosechar. Nosotros tuvimos este año una situación muy atípica en la Argentina, que no se dio en el resto de Sudamérica. Tuvimos área que no se pudo sembrar, área que se sembró y, digamos, y no se va a cosechar, área que se sembró se va a cosechar con menores rendimientos, y área que se sembró y se va a cosechar. O sea, tuvimos todas las alternativas. Nuestra estimación está en el orden de los 55 millones hoy. Lo que sí me parece que va a tener mayor impacto en el precio es el tema logístico. Hoy lo que nosotros vemos es muchos productores que te dicen, mira, digo, yo acá, vos ves el camino de tierra, estoy a 3, 4 kilómetros de la ruta, lo ves bárbaro. Pasaron 5 camiones y no quedó nada. Y hoy las denuncias son muy graves si pasás por caminos que no están, digamos, en buenas condiciones. Con lo cual, ese freno del ingreso de la mercadería al circuito comercial, en un país como la Argentina, que es el país más estructuralmente exportador de granos en general y de soja en particular del mundo, lo que hace es que para mercados como el europeo, que es el principal importador mundial de harina de soja, cuando nosotros somos el principal exportador mundial de harina de soja, para un mercado como el del sueste asiático, que también son, y excluyo a China de eso, ¿no? Grandes importadores de harina de soja. Obviamente que si yo fuese comprador de harina de soja de Europa, o de Tailandia, Malasia, Indonesia, Vietnam, Filipinas, estaría preocupado con la situación que está viviendo la Argentina hoy. Y eso sí tiene un impacto, para mí, mucho más fuerte en el precio, porque toda esa demanda, los buques que ya están acá, están. Pero toda esa demanda de barcos que están empezando a llegar a los puertos sudamericanos, ojo que Brasil, el sur de Brasil, también tiene algunos problemas de anegamientos, entonces todos esos buques que están todavía en el océano, llegando, los van a derivar a Estados Unidos, que tienen el 100% del saldo exportable de la soja vendido. Entonces me parece que esto puede reeditarse, como ocurrió el año pasado, en una situación en donde estaba todo dado para que el mercado siguiera su derrotero a la baja, y finalmente algo lo interrumpe. A lo que le tendría, no sé si miedo, pero estaría bastante atento, es a factores que no tienen que ver con el mercado de granos, ¿no? Me parece que el tema, todas las derivaciones que pueda tener, el conflicto China-Estados Unidos, Corea del Norte, hace que los inversores estén un poquito más cautos, más quietos, empieza a generarse lo que se llama, o en inglés se dice, fly to quality, ¿no? Que es un vuelo a la calidad de los inversores hacia refugios tradicionales, como puede llegar a ser los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el dólar, el oro. Todavía no lo estamos viendo fuertemente, pero si esta situación va escalando, probablemente empezamos a ver inversores que decidan, no entrar en mercados de riesgo, como pueden ser commodities agrícolas, y sí colocar parte de sus inversiones en refugios, en función de todas estas cuestiones, ¿no? Así que, yo estaría atento, o sea, tenemos un escenario que puede mostrar alzas en función de la logística en Argentina, pero no dejemos de ver lo que está pasando con la geopolítica en el mundo, porque también es importante. Además de las mermas de rendimiento, preocupa lo que pueda perderse en calidad. Argentina, particularmente, es un país que tiene bemoles por todos lados. Hay gente que está muy enamorada del maíz argentino, para algunos compradores, el maíz argentino es el mejor del mundo, inclusive mejor que el americano, que cualquier otro, muy superior al brasilero, que es el segundo por todo el mundo de maíz. Cuando vamos a la soja, es todo lo contrario, ¿no? La soja nuestra es soja low pro, se llama, ¿no? Baja proteína. Yo recuerdo hace un par de años, barcos que iban a cargar soja a Uruguay, al puerto de Nueva Palmira, pero como el puerto de Nueva Palmira es un puerto de aguas, digamos, no muy profundas, tenían que venir a completar, o a River, en Rosario, y sobre todo a Bahía Blanca. Y los barcos esos chinos no querían venir a la Argentina, porque la soja era de baja proteína. Yo no quiero entrar en cuestiones técnicas de por qué la soja es baja proteína, hay gente que lo vincula a que nosotros no fertilizamos con nitrógeno la soja, hay otros que hablan de la cuestión climática, hay otros que hablan de la cuestión edáfica, bueno, hay un montón de situaciones, pero la realidad es que nosotros tenemos una deficiencia ahí con el tema de la soja y la proteína de soja, que es muy importante, a pesar de ser los principales exportadores mundiales de harina de soja, ¿no? Que es proteína vegetal. Vos imaginate que Argentina es casi la mitad del comercio mundial de harina de soja, y la mitad del comercio mundial de aceite de soja. O sea que todos los países, sacando China, que importa por otro, pero todo el resto de los países importantes, Europa, estos países que yo comentaba, del sudeste asiático, dependen en la mitad del mundo de lo que haga Argentina. Entonces me parece que ahí tenemos una cuestión pendiente, que en todo caso habría que charlarlo con alguien que estuviese más en la parte de la cuestión técnica, pero a medida que los mercados se van sofisticando y van siendo un poco más exigentes, lo vemos con la cebada con China, antes importaba cualquier cosa, pero se va poniendo, digamos, más exigente, más selectivo, ya quiere otras variedades, con otro tipo de proteína, con otro rendimiento. Entonces, bueno, a medida que el mercado se va sofisticando, te va exigiendo cada vez más cosas. Y claramente, en el tema de la proteína, y sobre todo en la soja, me parece que hay que estar muy atento. De la Puente opina sobre cómo administra sus ventas el productor argentino. ¿Se puede perder más en la comercialización que en el lote? Yo creo que forma parte un poco de la forma de vida del productor. El productor es un especulador nato, pero no porque sea especulador porque quiera, porque él tiene un negocio que está vinculado a la especulación del clima, a que llueva o que no llueva. Yo te aseguro que si vos hablás con el operador más avesado de Wall Street, le explicás lo que es el negocio agropecuario, que lo sabe, pero si lo explicás en detalle y le decís que ponga plata en este sector, sale corriendo. Porque, digamos, claramente los precios de los commodities agrícolas son los precios más volátiles de todos los activos que hay financieros en el mundo. Y eso depende de algo que no se maneja, que es el clima. Entonces, el productor está muy acostumbrado a poder compensar parte de cuando el clima viene mal con mejor precio. Yo creo que el productor no está acostumbrado a entender que la parte de precio, el precio no tiene que ser un negocio per se. Vos no tenés que vender al mejor precio. Si vendés a mejor precio, bárbaro. Pero no tiene que ser un negocio per se tratar de vender a mejor precio. Vos tenés un negocio que es productivo. Lo que vos tenés que tratar de hacer es que todas las gerencias que son anexas a ese negocio productivo, que es la gerencia logística, financiera, comercial, todas esas gerencias tienen que ser solidarias a la principal que es la productiva. Entonces, cuando nosotros entendamos que nuestro negocio es productivo y somos productores y que lo que tenemos que hacer es que financiarnos bien para que nuestra rentabilidad en el negocio productivo sea mejor, vender bien para que nuestro negocio productivo sea mejor, tener afiatada la logística para que podamos sacar la mercadería en tipo de forma para que nuestro negocio productivo sea mejor, yo creo que ahí vamos a resolver muchas cuestiones. y eso quizá las nuevas generaciones lo están entendiendo mucho más, entienden que hay un negocio productivo y que todo lo otro tiene que hacer que ese negocio productivo que es lo principal sea rentable. Gracias por ver el video. ¡Gracias!